Esto es, negocios son negocios, por Inigo Viaín. Presenta, Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Tal vez recuerdes que hace algunos años se habían puesto muy de moda los bungalows, como alternativa de segunda vivienda o de cabañas en las sierras, esas estructuras que eran como una V corta e invertida, de muy fácil construcción y que permitían allí desarrollar un módulo habitacional básico. Bueno, ahora el último grito del diseño y sobre todo de la eficiencia energética son los domos geodésicos, como te lo explico por radio. Son como semicírculos, esferas construidas por figuras geoides que permiten ser muy eficientes en el tratamiento de la energía, tanto la que viene de afuera como la que se quiere conservar adentro del domo y no solo se aplican muy bien para viviendas de campo, para complejos de cabaña, sino también en formato desmontable para eventos y determinados tipos de acciones, por ejemplo la presencia en alguna feria o alguna intervención puntual en algún lugar determinado. Hay una empresa en Córdoba especializada en estas construcciones, se llama Domos Córdoba, que no solo te hace el domo, lo que vendría a ser la cabaña, sino que también te entrega un kit para, si te das maña, vos armes tu propio domo geodésico. Venden no solo en Argentina, sino en todo el mundo y son el último grito del diseño y la eficiencia energética en materia de pequeñas construcciones. Entre los 20, pero ojo, también hasta los 80 metros cuadrados. Presentó Negocios son negocios, Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Negocios son negocios, es un podcast de Inigo Biaín, todos los derechos reservados, más podcast en www.infonegocios.info, una audioproducción de Glocks Boys.